En Tornamesas, Luis Cárdenas, DJ En Tornamesas, DJ Que el verano ya está por llegar Y otro año pronto hace pasar Que el verano ya está por llegar Y otro año pronto hace pasar La fidelidad se distingue Siente el efecto de sonido 90.9 En Tornamesas, mezclando Luis Cárdenas, DJ Inconfundible creatividad Dejaste en casa una tarea Pero en tu historia no te la creyó El viernes que entra hay una fiesta Pero tu padre ya dijo que no A veces la escuela es una pesadilla A veces quisiera hallar una salida A veces la escuela es una pesadilla A veces quisiera hallar una salida Gira que gira Gira que gira Sigue dando vueltas Por un mal día Nunca te detenca Gira que gira Sigue dando vueltas Por un mal día Nunca te detenca No, que el verano ya está por llegar Y otro año pronto hace pasar Y otro año pronto hace pasar No, no Gira que gira Sigue dando vueltas Por un mal día Nunca te detenca Gira que gira Sigue dando vueltas Por un mal día Nunca te detenca Mezclando Luis Cárdenas DJ Siente el efecto de Sonido 90.9 Si cambiara el poder De cambiara mi antojo La historia Volvería a escribirla Para llenar mi memoria Con todas esas canciones Que siempre me hacen soñar Viviría la gloria Ya no volvería Nunca más Estar curado por ti Es facilísimo Y me tienes tan enamoradísimo Solo tú, nadie más Eres el máximo Estar como un plan Y por ti lo tengo No sé ni quién soy Súper enamoradísimo Mezclando Luis Cárdenas DJ Cada día es igual Un continuo rodar De la memoria Es en esta espiral Que confunde deseo Y realidad Espero que de las cuatro Para irte a buscar Y de la mano cruzar Corriendo la ciudad Estar curado por ti Es facilísimo Y me tienes tan enamoradísimo Solo tú, nadie más Eres el máximo Estoy como un plan Y contigo tengo Ya no sé ni quién soy Te acelero y no doy Te acumula color Tengo histérico el corazón Eres la pimienta y la sal Cada día me dominas Sonido 90.9 Sonido 90.9 Sonido 90.9 Esto es Sonido 90.9 Las mezclas Más Impactantes No necesito más edad Como dice mi papá Para poderme enamorar No hay tiempo límite Cada que lo veo pasar De nuevo esa sensación De mariposas En mi mente Y en mi corazón Voy a llamar su atención Con discreción Voy a hacer que se fije en mí Esta tarde me invita a salir Me, 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 me pongo mi chico Pongo mi chico Pongo mi chico Camino coqueta Como la sememana Moviendo la cadera Al caminar Me, me, me pongo mi chico Pongo mi chico Viejos deslavados Que serán ensayados Para hacer de ser chico Un maniquí Me, me, me pongo mi chico Pongo mi chico Pongo mi chico La fidelidad se distingue Siente el efecto de sonido 90.9 En tornamesas Mezclando Luis Cárdenas DJ Inconfundible creatividad Cada que lo veo pasar De nuevo esa sensación De mariposas en mi mente Y en mi corazón Voy a llamar su atención Con discreción Voy a hacer que se siga en mí Esta tarde me invita a salir Me, me, me pongo mi chico Pongo mi chico Camino coqueta Como la sememana Moviendo la cadera Al caminar Me, me, me pongo mi chico Pongo mi chico Viejos deslavados Ya serán mis salados Para hacer de ser chico Un maniquí Me, me, me pongo mi chico Pongo mi chico Me, me, me pongo mi chico Me, me, me pongo mi chico Pongo mi chico Me, me, me pongo mi chico Me, me, me pongo mi chico Siente el efecto de sonido 90.9 Mezclando Luis Cárdenas DJ Mírame Fíjate bien No ves que casi ni respiro Mírame Fíjate bien Que tengo el corazón en un hilo Y antes de irte hazme el favor De mirarme y abrazarme Y atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las ganas que te doy Atrévete a calmar tu piel adiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Espérate Sabes muy bien Que siento mucho haberte herido Mírame Mírame Convéncete Que más duro es el olvido Mírame 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 Atrévete a calmar tu piel adiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Revive tu música con sonido 90.9 En tornamesas Luis Cárdenas DJ Mírame 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 Era mi infierno Tú siempre fuiste duro de telar, duro de telar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de telar, duro de telar Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Las mezclas más impactantes Sonido, efecto, audiovisual, inconfundible Sé que te fastidia que puedas salir Con todos tus amigos Y ni se te ocurra volverme a llamar Jamás has existido Tú siempre fuiste duro de pelar Duro de pelar Yo siempre en casa Loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar Duro de pelar Ahora el tiempo me cambió Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Sonido 90.9 Bajo un árbol tuyo Dando dos corazones Las sonrisas volando Al ritmo de estas pasiones Ya no hay nada que hablar Si comienzo a temblar Es la luz de tus ojos Que me vuelve loco La cuestión es unir Con un beso razones Sin la magia es huir De tantas desilusiones Si me os desesborrar No podría intentar Con la luz de tus ojos Que me vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré Sé que de tu boca me enamoraré Y estando juntos De la tierra al cielo Llego Explota ya corazón Imponiendo pelotón Da más velocidad Que ya la quiero amar Explota ya corazón Que ahora estamos los dos Es mi felicidad Ver en la eternidad De sus ojos De sus ojos Las mezclas más impactantes Sonido, efecto, audiovisual, inconfundible Música 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 Abrolantista que estoy arrancó Todos juntos empecemos a bailar Salten al compás de la canción El ambiente se calienta un poco más No lo dudes el momento y soy Que la música no para de sonar Dile al ritmo de tu corazón, el ambiente ya está a punto de salir A bailar, muévete ya, mira la cabeza, brinca para atrás A bailar, muévete ya, mira la cabeza, brinca para atrás A bailar, muévete ya, mira la cabeza, brinca para atrás A bailar, come on everybody now 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 Mezclando, Luis Cárdenas DJ Esto es Sonido 90.9 Poca tarea y no terminas de hacerla Puedes esperar porque el Nintendo te espera Como tus cuates solo piensas en cómics Y mientras tanto mi alma se desespera Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero Por un beso tuyo, por un gesto solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tantas tonterías Que podemos comenzar el día Junto con una nueva teoría Para amarnos No eres galán pero tampoco eres feo Y como yo, hay muchas en el intento Si estás conmigo no me tomas en serio Porque el fútbol ya te saco del encuentro Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero Por un beso tuyo, por un gesto solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tantas tonterías Que podemos comenzar Sonido 90.9 Lo de seguir todas tus huellas En cada fiesta y en la escuela Es porque tienes dando vueltas A mi corazón Lo del graffiti de tu casa Donde te puse quien te ama Sé que fue muy mal apuntada Te pido perdón Y es que nunca me pelas Ni con la mirada Ni volteas Guardas la distancia En buen plan Te doy mi palabra Solo quiero hablar Te juro que esto no es obsesión No te��� bad No te vas a conocer No te vas a conocer Y aun Luis Cárdenas DJ Celular 4441 101133